¡Suscríbete al canal! Es un equipo muy duro, creo que es uno de los mejores equipos de la Copa Libertadores, tan acostumbrado. Y hicimos nuestro trabajo, todavía faltan 90 minutos, va a ser muy duro allá, pero lo que hicimos hoy fue muy importante. ¿Estás en tu mejor momento desde que volviste? Sí, creo que en general también, no me gusta hablar en lo personal, puedo aportar como me gusta la cuota de gol, abrir el partido, un partido muy duro. Y bueno, hay que seguir con este nivel que tiene el equipo y bueno, hay que seguir para tratar de llegar a la final. Un nuevo gol de cabeza. Sí, increíble. Pero bueno, mientras entre, lo hagamos como sea. Maxi, gracias. Nada, nada. Maxi Rodríguez, la figura del partido. Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Libertadores, presentó al jugador del partido, Neumáticos Bridgestone. Nuestra pasión por el rendimiento, no tiene límites. Mariano. Sí, sí, Marce. Estoy con Nacho Escoco. Bueno, en primera instancia, ¿te sacaste la mufa o no con el tiro libre? No, no. Acá lo importante era ganar y convertir lo mayor posible. Se dio un partido muy lindo para nosotros, en el cual jugamos muy bien en primer tiempo. No pudimos meterla y en segundo tiempo jugamos bien y pudimos meterla. Esa fue la diferencia. Son conscientes, lo decían Mariano y Diego, el sello que tiene este Newell para jugar en cualquier instancia de la manera que juega. Sí, nosotros siempre tratamos de proponer y jugar de esta manera. Obviamente este equipo es un equipo que te deja jugar, un equipo que juega bien al fútbol también. Entonces eso nos favorece a nosotros. Pero bueno, sacamos un resultado importante y lo lindo de esto es que nos lo convirtieron. ¿Jugaron mejor el segundo tiempo que el primero, aún jugando bien el primer tiempo? Es porque se dieron los goles, se dieron los goles y acá tenés que meter goles para hacer la diferencia. Obviamente sabemos el rival que está enfrente y no lo tenemos que confiar para la revancha. ¿En el tiro libre viste el hueco o siempre quisiste pegarle en ese lugar? No, le iba a pegar a... Estaba esperando a ver de qué lado armaba la barrera el arquero. Y bueno, vi que había un espacio para afuera de la barrera y bueno, por suerte entró y pudimos aumentar la diferencia. Además lograron que no le metieran goles también, que me parece que es un resultado casi ideal. Eso es fundamental. Además de los dos goles que metimos, mantener la valla en cero fue un trabajo muy grande e importantísimo para la vuelta. Felicitaciones por el triunfo, Nacho. Muchas gracias, abrazo a todos. Nacho Escoco, el goleador. Y bien, señores, los goles, Diego, lo más importante de este partido. La segunda jugada. En un momento confuso del partido todavía en el gol de Newsh, este gol, ¿no? Uno no elige cuándo hace los goles, pero sí, este momento le dio a Newell la posibilidad después de ampliar y fue una bisagra en el partido. La virtud de un equipo que juega siempre igual. Que si hay que dar la vuelta y empezar por atrás, empieza a través la jugada. Qué buen envío de media vuelta, sin ver prácticamente, pero tres fueron a la pelota y el cabezazo notable. Uno cero. Ahí veíamos a Mateo que a Ronaldinho no se la dejó tocar. Y este Nacho que recién le dijo a Benedetto, esperé que se acomodara la barrera para ver qué hacía. Y la puso. Como los dioses, borra los tres penales que erró. Este gol por ahí le da. Y el cero en su arco, tal vez le dé la clasificación en la final. Hoy, muy bien el equipo Rosarino. Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores, presentó el resumen del partido. Neumáticos Bridgestone, nuestra pasión por el rendimiento por 100 límites.